¿Cómo está mi gente? Somos A2H, Anarquía Hip Hop, Camar. El nombre es El Cholo, este sábado estaremos en Quito, presentado en nuestro disco sacro, en Anarquía, ahí en Huápulo. En el Huápulo, la capital nos espera. La puerta que se vuelve a cerrar, no importa porque la entrevista a mi teléfono vuelve a llamar. En el extra, andamos pues rapeando, surpeando, todas las rimas que en mi mente está pues soltando. Analizando, tranquilo, yo siempre yo ando, ando con mi banda, en esto cristal y ando. Extra, extra, estoy desde mi palestra, haciendo lo que hace una madre con su menestra. Dándoles a todo el mundo, solo un segundo o diez, para que respires un poco más profundo. Desde el Mediterráneo o desde este inframundo, desde Quito a Guayaquil estamos tanto cansados. Tonto, por favor, no es tan pensado, otro man que se va a la esquina por un prensado. Yo esperando que le vaya mucho mejor al de al lado, o el que está a mi lado o atrás. Venga que no hay capataz, en el extra me siento pues más capaz. Con mi pana camada voy al compás. Muy tranquilo, pensando en algo mejor. Soy un redentor de esta vida, soy un explorador. Haciendo cosas de una forma que quizás no te informe de la mejor manera o mejor. Redundancia, valga lo que digo con mi amigo. En este sueño yo solo persigo momentos que no puedo olvidar. Por eso que siento que a veces la vida me da un castigo. Un castigo, me siento tan deprimido al ver un niño pidiendo pan por un mendigo. Yo solo me albilo, no me vendo ni me alquilo. Voy a una biblioteca a ver si saco un libro del peligro. Guía, estoy aquí en esta ciudad que se llama Guayaquil. Llena de piratas o llena de ratas. Yo espero que nunca tendré que ponerme una corbata. Voy a gatas o agachas dependiendo del momento. Hoy es tiempo de tener un tiempo y perderlo. Guía, bienvenido a la nueva era. Este sábado la capital nos espera allá afuera. Yau. Ahojache.